Lucerito Mijares se lanza contra Belinda porque dice que se estuvo escondiendo de la prensa y que eso está mal. Así es amigos del 95.7, wow, qué drama se hace en la prensa. Ahora sé que los reporteros tienen este trabajo pues un poquito complicado a veces, ¿no? Pues de entrevistar a los artistas, a todas las personas en el mundo del entretenimiento, famosos, y algunos se ponen sus moños, algunos. No todos, pero justamente mi querida Lucerito Mijares pues está hablando de eso, está haciendo tendencia en diferentes plataformas porque ella dijo en una entrevista que, bueno, que le parecía como que muy mal, de muy mala forma, muy mala gana que mi querida Belinda pues estuviera escondiendo de la prensa. Y es que, a ver, vamos a dar un poquito de contexto. Ya se sabía que Belinda pues últimamente estaba literalmente escondiéndose, se disfrazaba incluso por el de poesías, se metió adentro de una maleta, salió atrás de una cajuela, con tal de evitar las preguntas de la prensa. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Bueno, sabemos que últimamente ha sido tendencia gracias pues a la relación de Ángel Aguilar y Cristiano Dal y lo que pasó con Casu. Y mucha gente empezó a decir que Belinda pues nunca tuvo la culpa de nada, que pobre Belinda, que muchos la atacaron, que a ver qué estaba pasando. Y muchos dijeron, oye, le demos una disculpa a Belinda. Entonces mucha gente está esperando como que la reacción de Belinda, como a ver qué va a decir acerca pues la nueva relación de su ex, Cristiano Dal, porque dicen que puso ciertas pues indirectas a través de sus redes sociales y que después las borró. Y después las borró, entonces mucha gente está como que sigue esperando una respuesta de Belinda. Y pues al final ese es el trabajo de los reporteros, ¿saben? De muchos que están ahí pues en la prensa intentando descubrir los mensajes y los chismes del mundo del entretenimiento. Y Lucerito Mijares dijo en una entrevista que estaba mal, o sea que al contrario, la prensa pues, la prensa finalmente es como quien habla de ti al público, ¿no? Como que narran, etcétera, etcétera. Entonces al final de cuentas ella dice que te tienen que llevar bien con la prensa, que está mal que no haya dado una respuesta, que se esté ocultando de los medios, porque finalmente ellos son los que la apoyan, los que hablan bien de ella en ciertas pues revistas, ¿no? En comerciales, etcétera, en los reportajes. Entonces ella dice que llevarse con la prensa es algo súper fundamental en el mundo pues del entretenimiento y que está muy mal que Belinda se esconda. Pero dime tú en comentarios qué opinas. Yo soy Lari Frías y en todas partes, Ponte Exa.